Un poquito más Y es que cuando estamos juntos No quiero dejarte ir Solo déjame estar a tu lado Hola, Rosario Hola, Sergio ¿Todo bien? Más o menos Te noto algo cargada ¿Ha pasado algo? Ay, ay Parece que tú tuvieras poderes O leyeras la mente No, nada de eso Las energías se perciben Se sienten Cuéntame Es el amigo de Pepe Coqui Ah, el tipo violento Me besó a la fuerza No me sorprende ¿Por qué? Pude darme cuenta de su personalidad En el momento mismo en que me atacó Es el tipo de hombres que piensan Que todos lo pueden lograr por la fuerza Sin la más mínima inteligencia Ni sensibilidad Bueno, Rosario ¿Qué te puedo decir? Lamento mucho el mal momento Por el que debes haber pasado Yo solo te recomendaría Que olvides e ignores Entre más atención le prestes Peor va a ser Tienes toda la razón Ay, esa Charo Está en medio de dos hombres Ay, perdónala No sabe lo que dices así Le encanta molestar Quierda el cuidado No, ya Bueno, mejor no te molesto más Y me voy Antes de que Teres sigas con tus tonterías No te quites más tiempo Muchas gracias Nunca me quitas tiempo, Rosario Sigue el más Bueno Chao Adiós Ay, ya Charo Fue una bromita Pero admite que no se desante el coqui Porque también te gusta el Sergio No me gusta ¿Cuándo lo vas a entender? No, Charo Admita que te encanta Mira ¿Puedo admitir que sí? Sí Es un hombre atractivo Es un hombre inteligente Es bastante sensible Y quizás en otra circunstancia Pero no, pues no Él es un hombre comprometido Y está con Isabela Por favor Hola, Sergitz ¿Me esperaste mucho rato? Eh, no Tenemos que hablar, Isabela ¿Hablar? Ay, qué miedo a tu cara ¿Por qué estás tan serio? Déjame recordarte así Alegre Fresca Explosivamente vital ¿Recordarme? Pero si nos vemos todos los días Ya no más, Isabela Lamento decirte con todo el dolor de mi alma Que el sueño terminó ¿Terminó? Sí Ya no podemos seguir con esto Sería demasiado irresponsable Pero si somos tan felices Por eso mismo Tenemos que terminar Por eso mismo debe acabar Ahora sí no entiendo nada ¿Has escuchado hablar de la zona de confort? Sí Es la zona cómoda del sofá No Llamamos zona de confort A un estado de ansiedad neutral Es ese momento de conformismo En el que ya no tomamos Ningún riesgo Ni ninguna iniciativa Nuestro amor está pasando Por esa zona de confort Por ese estado ¿Entiendes? Ay, qué lindo Qué lindas cosas Dices, Sergi No Lo que quiero decir es que estamos tan bien Que ya no podemos avanzar En ningún lado ¿Pero hacia dónde quieres avanzar? No, yo no Tú 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 tienes que seguir adelante Tienes ese derecho Y siento que yo Te estoy limitando No Créeme Soy tu psiquiatra Yo te creo Pero ahora podemos ordenar Isabel a lo nuestro No puede seguir ¿Entiendes? Ay, qué ¿Estás enojado conmigo? No, yo no me enojo No estoy condicionado Para esas pasiones humanas Tan básicas Pero no quiero seguir Limitando tu desarrollo ¿Me estás terminando? No Tú me estás terminando a mí ¿Yo? Sí, Isabela Tú Con tu actitud Tu forma de ser Tu constante de venir Es tu psiquis Que me grita desde lo más profundo de tu ser Déjame ir Déjame ir Y yo No puedo ser tan egoísta Como para retenerte a mi lado ¿Egoísta? Pero si yo te quiero a mi lado ¿Ves? ¿Ves? Es un mecanismo de defensa Que te hace decir Lo contrario a lo que realmente anhelas Y yo Yo no puedo contradecir tus deseos Separémonos como dos adultos Como dos personas maduras y pensantes Siempre te llevaré mi corazón, Isabela Ve Vuela Sé libre No mires atrás Olvídate de mí Hasta siempre Mi ex amor No mires atrás Si Wil Tranquil ¿Sergitz me terminó? No, creo que yo terminé con él Ay, ya no entiendo nada Gracias, maestro, una vez más Demostrando nuestra superioridad evolutiva Adiós, Isabela Fue bueno mientras duró Ahora sí, es tu turno, Rosario Nada como enamorar a una mujer reprimida Para hacerle perder los papeles No puede ser, otro jalado Pero yo no sé por qué hay tanta bestia en la universidad Yo no sé por qué deja de entrar tanto burro Es increíble Ay, si el hijo se me va a quemar Manolo, ¿puedes contestar, por favor? Charito, estoy... Bueno, eres tú, eres tú, eres Charito, linda, preciosa A ver, aló ¿Con quién? No, no, aquí no vive ninguna Rosario Ay, Sergio Que no vive ninguna Rosario, hombre Sí, sí, sí Charo, Rosario, qué ganas de confundir a la gente Un momento, por favor Ven, ayúdame un poquito, por favor Yo tengo que corregir monografía Solo voy a contestar la llamada Ay, por el amor de Dios Mira, solo vuelvelo despacito para que no se quede Ya, ya, ya Muchas gracias, disculpa la moneda No, no te preocupes, Charito Aló, Sergio Rosario Disculpa que te interrumpa Es una emergencia ¿Qué pasó? Me dejó ¿Quién? Isabela me terminó Me abandonó Me dejó como a un perro sarnoso y maloliente No sé qué hacer Soy un manojo de emociones incontroladas Tú tranquilo, tranquilo Respira y recuerda la santa paciencia No vayas a hacer ninguna locura Discúlpame, Rosario No tenía a quién acudir Seguramente te estoy distrayendo de tus ocupaciones No te preocupes Solo estaba cocinando Charito, se está quemando Charito Me siento tan mal No sé, pensé que Que como tú a veces me cuentas tus cosas Pensé que No, 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 olvídalo Si no, no te quito más tiempo No, por favor En mí puedes contar con una amiga Cuéntame, cuéntame lo que quieras No, no puedo El teléfono está frío Mira, ¿qué te parece? Si te vienes a la casa Te invito a almorzar Y aquí conversamos tranquilos, ¿sí? No, no, no quiero acercarme a las lomas Solo acercarme a la casa maldina Y me ponen la piel de gallina Ah, te entiendo Si quieres yo voy a tu consultorio ¿Harías eso por mí, Rosario? Ay, por favor Tú nos has ayudado tanto Que sería una manera de retribuir tu dedicación Eres un ángel, Rosario No estoy en mi consultorio Me he recluido en otro sitio Te doy la dirección ¿Tienes dónde apuntar? Ah, entiendo Sí, sí, claro Dame un segundo Charito, Charito Se ha puesto verde Yo estoy preocupado Sí, dime Ajá Bueno Mira, no conozco Pero yo le pregunto al taxi, ¿sí? No te preocupes Tranquilo Ya voy para allá Charito A ver Charito Listo Ya Ay, por favor Te encargo un ratito a la cocina Yo regreso ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Charito, yo no sé cocinar Y... Muévelo despacito Nada más Ah, ah Feliz Feliz ¿Qué hago? Otro día más A veces me siento tan mal De utilizar mi mente superior De esta manera Pero después pienso en cómo le voy a meter el diente a Rosario Se me pasa A la abordaje TSMC Dying TSMC TFE TRE TRE Gracias por ver el video.